para ganar bueno intento estar motivado todo el año y trabajar duro pero pues no es cierto que gane todas las carreras hago todo lo que puedo intento esforzarme al máximo y bueno al final los resultados siempre están ahí acompañándome por suerte realmente objetivos son todos para mí no tengo un objetivo solo durante todo el año mi objetivo es la regularidad estar bien en todas las carreras nunca voy a una carrera a prepararme otra puedo pensar en estar menos en forma para luego estar mejor pero realmente siempre voy a disputar al máximo UTMB está es una carrera importante para mí pero no no es la única vale pues la preparación para el UTMB viene bueno pues de intentar correr varias carreras de larga distancia antes de llegar el verano y poder ir asimilando pues horas de entrenamiento horas de carrera para cuando llegue el día de estar pues lo más relacionado lo más dispuesto a la carrera posible pero a la vez sin llegar a estar fatigado bueno a Kilian le veo como un gran amigo la verdad es que hemos hecho una buena relación en muy poco tiempo y bueno decir decir que yo soy uno de los líderes creo que no no es realmente cierto ¿no? Kilian es para mí el mejor corredor del mundo tiene un punto por encima de del resto y bueno para mí es un honor ¿no? poder estar a su lado y aprender cosas de él sobre San Francisco bueno creo que voy a volver a intentarlo la verdad es que es una carrera que me gustó me gustó bastante había muy buen ambiente corredores muy sanos gente que aunque estés adelantándoles están continuamente animándote muchas chicas corriendo vi mucha afición femenina y bueno el nivel es muy bueno ¿no? entonces creo que este año si puedo y me acompaña a la salud volveré a intentar por lo menos estar intentar estar adelante ¡Gracias!